Música La segunda estrofa es aún más baja porque tiene frases que bajan abajo Claro, pero tú inventatela, melódicamente, fíjate Vale, venga, estupendo Y lo que voy a hacer es que te voy doblando Vale Dame una razón Vale, perfecto Música Está bien justo Vamos a probar algo Música Música ¿Te ha gustado el camerino? Me ha encantado, el pulpo ha sido el que me ha gustado No me ha gustado Los oldiers gemeliers Bueno chicos, pues nada, en Córdoba mucho calor, pero nada, subamos un poquito más la temperatura, ¿vale? 45 grados, pero no pasa nada No pasa nada, hidrataros mucho, ¿vale? Plaza de Toro, ya sabéis que nos gusta muchísimo cantar aquí por la acústica y todo Gracias chicos, soy una máquina de verdad Venga ¿Vale? Venga, vamos, vay ¡Un, dos, tres, camarón! Luces Dame una razón para amar, dame un atisco de paz, brilla entre la multitud, desmonta en la oscuridad Dame, 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 dame una señal Pues la verdad es que estar aquí en Córdoba, pues invitada por David, es un día especial para mí porque estoy en mi tierra Y bueno, no solamente por cantar con él, sino disfrutar de ver que formo parte de su música, como la gente responde a mis canciones Y bueno, es una parte muy bonita de mi trabajo y David la hace aún más bonita, entonces estoy súper disfrutando Y estoy nerviosa, me parece que no, pero estoy nerviosa y eso que la canción la he escrito yo y sé cómo va, sé cómo es, pero los nervios están Pero bueno, él siempre me ha tratado fenomenal y la verdad es que empastamos bien Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abraza mucho a mí La armonía de besos Y entre mil caricias La llevaba en la locura Y ahora estoy aquí De algo a tu público ¿Cómo estás aquí? Bueno, le quiero dar las gracias por invitarme Y le quiero decir que lo quiero mucho Y que lo echaba de menos Porque a mi padre de la voz Te cuento que nadí con sol en el invierno Yo soy de los que vi y el vaso medio lleno Hay una boca a mí de rabia me la trago En una tierra hostil yo a tres sembrados Me gritas y te escucharé Me empujas y te abrazaré Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Te amo Córdoba Con tono y corazón de verdad que sí Viva Andalucía Viva mi tierra Viva nuestra tierra Hasta siempre ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.